¿Qué pasa con los juzgados? Actualmente nuestros juzgados han ordenado la instalación de seis celulares con esta aplicación de botón de pánico, a seis víctimas distintas, que se vio un riesgo severo de ser víctimas de una agresión física o psicológica. Estas, al ver la vulnerabilidad que tenían, acudieron a la entidad. Así es, se les brindó todo el apoyo desde el inicio de su denuncia, sea en la sede policial o a través de los centros de emergencia mujer. Se encaminó todo su expediente, todo su proceso. Y ya en las audiencias se verificó su caso y si existe realmente una necesidad de darle una medida de protección. Vemos que es muy importante justamente estos mecanismos que se implementan para brindarle más protección a las damas. Claro, son un medio de comunicación directa entre la víctima propiamente dicho y las entidades que son las encargadas de efectuar estas medidas de protección. El Poder Judicial puede otorgar la medida, puede ordenar que se proteja esta víctima, pero eso en sí, el serenazgo y la Policía Nacional, las que toman conocimiento realmente en el momento y son las llamadas a tomar acción para que no se produzcan justo las agresiones. Según el rango de edad de estas víctimas, ¿se puede sacar un diagnóstico preliminar de que son más propensas a violencia las que tienen 20 años, 30 años? Bueno, todavía no se ha hecho un estudio que considere el tema de edad, pero es cierto, ¿no? La mayoría son madres jóvenes que han tenido problemas en su matrimonio, su pareja, y han acudido a las instancias del Poder Judicial para solicitar medidas de protección. Ahora, ya se dieron las medidas de protección, ¿qué continúa después de este paso? Así es. El orden de una medida de protección es indefinido, es decir, mientras siga el riesgo de que la persona sufra agresiones psicológicas o físicas, continúa la medida de protección. Luego de un tiempo se verificará seguramente si es que continúan lo que causó, que otorgaran estas medidas de protección los señores jueces. ¿Periódicamente se las está visitando, se las está, digamos, entrevistando para ver cómo se encuentran ellas o cómo...? Claro, la resolución que emite la presidencia de este corte corresponde a un monitoreo, no solamente la instalación, sino que a final de cada mes se les comunica a estas personas, se les llama por vía telefónica en el registro que tenemos y se les consulte, ¿no? Si siguen siendo víctimas de estas agresiones, amenazas o que incluso si han presionado, han hecho uso de este botón de pánico y si ha sido efectivo realmente la medida de protección que se les ha brindado. ¿Las víctimas solamente son de Huacho o son de otros lugares también? Por ahora tenemos cobertura, este es un plan piloto sobre la aplicación de este botón de pánico hacia la provincia de Guaura. Estamos trabajando actualmente con el serenazgo de la municipalidad de Huacho. Ahora, las víctimas son seis. ¿Qué pasa con las que no denuncian? ¿Cuál es el llamado justamente para estas personas? Claro, el llamado es que puedan confiar en que realmente las autoridades ya tienen ya mecanismos, tienen procedimientos para buscar otorgarles unas medidas de protección que realmente sirvan, que realmente sean efectivas, que no tengan miedo, que se acerquen a las instancias, sea la Policía Nacional, los centros de emergencia mujer o directamente nuestros juzgados para intraponer su denuncio.